Muy bien. Última pregunta. ¿Qué harías si estuvieras en una batalla perdida? Estando contigo, nunca habría una batalla perdida. ¡Lo captas, chico capucha! Claro que lo capto. Pero no soy un chico capucha. En realidad, no soy nada más que... ¡Tales! ¡Ay, no puedes ser mi ayudante! Cualquier candidato capacitado, según lo que dice tu cartel, yo estoy en el clavo. A no ser que no quieras decir que me falta. Bien. Pero esta será la prueba de tu vida.